Tú sabes que yo he visto con el tema de la movilidad un gran esfuerzo por parte de la alcaldía del distrito, pero yo no veo un trabajo en conjunto con el Intran. Le han dejado eso solo a ellos. Si bien es cierto que son los encargados del urbanismo y la movilidad del municipio, se supone también que la dirección pertinente para estos fines, para hacer una mano de apoyo para el gran esfuerzo que viene haciendo la alcaldía del distrito es el Intran y yo veo como que han dejado a nuestra honorable alcaldesa sola en tratar de combatir ese caos que es la movilidad. El Intran no solo ha dejado a Carolina Mejía sola, sino que ha dejado el problema de los taxistas y de Uber y sobre todo ha dejado un vacío en cuanto al liderazgo de esta dependencia, por llamarlo así o institución. Ahí vimos el otro día un lío que se arvó en el aeropuerto internacional de las Américas. Nadie dijo nada, al Intran no dijo esta voz que es mía y yo no entiendo cómo es que esto se pretende manejar, pero vamos a ver si se harán cambios. Yo no estoy diciendo que cambie a nadie, pero yo creo que si usted no da resultados, pues algo debe de hacerse.